FRIQUERO Dos exploradores, Carbonera y Friquero, van a viajar a una gran selva, la selva de San Suán, mirando tribus perdidas. Le van aquí esperando y se decir, yo tengo que pisar. Tira en marcha, que continúa la espía. Como Friquero tardaba abundante, Carbonera se va a preocupar y se ha enfocado a escala. Friquero, Friquero, van a escutir. Justo en ese momento, Carbonera se va a entreprizar y vacallar a una espluga plena de pedretas preciosas y de amores. Anda, tú también te has caído. Calla, vacuroso. ¿No te das en cuenta de que son una espluga plena de tesoros? En ese momento, una fuerte voz les va a escuter un tremín. Una huembra gran se columbraba al fondo de la espluga. ¿Qué ella hizo? Marche fuera, estallera a nuestra casa. A la vez, un minitrol va a maniseo muy carrañoso. Yo no minchazos, yo solo laminazos. Yo estar cagaleta, él estar mocao y él estar ruso. Cada uno de nosotros está guardián de un tesoro de la gran espluga. Yo guardar la espada de oro. Yo guardar el pul d'oro. Estar un arma mortal es petroladera. Yo guardar la gran caixa plena de reliquias y tesoros, como el oro o las cagaletas de diamantes. Pero os ha dañado los tesoros en llaldre de la cadarra. Si nens, las pruebas no brillas. Es germán s'apaga y la luz es de huembra. Pues tenemos que trobar luz. Sí, tenemos que escablos y enganchalar a la cadarra. La selva de San Juan tornará a receso. Bon, pero dinantes tené que prener las armas. Sí, carbonera. Tú prener el rayo regalador. Piquero. Tú pullín las balas mortal. Nosotros prener la pistola ultrasonica tornadora de tabas. En ishas, que es cinco amigos, van salir de la escurra y van a andar horas. Aquest boscaxes lloran rebutius de animales rarizos, como esquilóns mutants, anigas de veinte metros que cubriban el ciel cada vez que pasaban, y otros mutos animales desconocidos. Este puesto es increíble. Nunca he visto cosa igual. Dibauso de esa mueva llora a cabar. Hasta llan de ver. Un tremendo churro caeva sobre un idón de color morauclap. Al canto llora la boca de los pies. No se puede abrazar perder ningún puesto, porque yo no paré dos cincontanitos. Acabo de gritar a la nuestra mascota. Decirse chico ron. A la vez va a asomarse per el ciel un enorme feliz de color. Sazón, verde, rollo, amarillo, granate, pardo, morau, rosa y gris. Se va a posar de bandes traquibulis. El levarnos va hasta la alcala. No oye tan chico ron. Cuando va a arribar tal suel, una voz ronca y fuerte va a inundar tal lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué te crees, patraco? Tú robanos nuestros tesoros. Venir a Pérez. ¡Ja, ja, ja, ja! Estos tesoros son míos. Son de la tribu y si es que es, lucha Pérez. Darkadar va a aceptar la propuesta. Mokau va a sacar la espada de él. Esta batalla sería recortada por mucho tiempo. Con eso piensas ganarme. Es metal, no me fan cosa. ¿Y te habéis recegado este trastito el camino? Pues sí que tú lo has visto. Yo a tener de empregar la mía arma. El cul loro. Sí que yo era mortífera, sí. ¡Ánimo! Ya tienen a través este tesoros. Ahora la espluca tornará a brillar. Y así nos explique de Carbonera se van a ir a la suya nave sabiendo que habéis descubierto una tribu tres batidas muy avanzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!